¡Oh! ¡Bienvenido a la broma de la paloma! ¿Cuál paloma? ¡Palomota! Pues a ver si es cierto que es una palomota A ver que la aguanta y nos vemos ¡Uuuu! ¡Bienvenido a la broma de la paloma! ¡Bienvenido a la broma de la paloma! ¡Bienvenido a la broma de la paloma 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 de la ¡Vale! ¡Vale! ¡Jórala! ¡Aviéntala! ¡Aviéntala! ¡Aviéntala por acá! ¡Ya eres flotable! ¡Jórala! ¡Alé la manpa, me va! ¡Jórala! ¡Ay, béåtla! ¡Tomano, a paso! ¡Musicala! jajajaja ¡Órale! 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 ¡Niale jodidos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Pácalé! ¡Pácalé!